Lo esencial de lo que escribió Ramón Llull es la obra Arte Magna, que luego él desglosó en Arte General, Arte de Encontrar la Verdad. El arte es un... aquí desgraciadamente no tengo ninguna foto, esto casi se acerca, esto es un ventanal, pero el arte magna de Ramón Llull es un arte que se conserva en el Electorium de París, todavía en la Biblioteca Nacional, son unos aros, unos círculos taladrados, pero se pueden poner hasta cuatro de estos aros uno encima de otro, y cada agujero de los aros, igual que los calendarios de cuando éramos niños, cada agujero de los aros, pero fíjense que son cuatro aros, por lo tanto fíjense las combinaciones que salen, todos los agujeros se pueden hacer preguntas y al final vuelves y abajo sale la respuesta, y hace las combinaciones, infinitas combinaciones. Este Arte Magna, para Ramón Llull es lo mismo que Arte de Encontrar la Verdad, a base de combinaciones que se hacen por letras, pero las letras significan dignidades, que dice él, tú pones A, significa, yo que sé, altura, B significa vicio, C significa Dios, y entonces las combinaciones, todas las posibles combinaciones siempre dan una respuesta. Es lo que Leibniz, el gran filósofo alemán del XVIII, vio bien claro, es el origen de la lógica matemática. Ramón Llull pensó que todo tiene una lógica, y que esta lógica además es numérica, es matemática. Bueno, estoy diciendo que aquí nace la computerización, la informática está aquí, esto lo vio Leibniz, pero es más, esto ya es anécdota. Hay dos investigadores que conozco muy bien en Berlín, que son de informática, son informáticos, que se llaman Otto Künkel, uno de ellos, el otro es Witsis, están encargados de la informatización del tráfico en Berlín. Son del Ayuntamiento de Berlín. Pues estos dos se han dedicado a coger los datos del arte combinatoria de Ramón Llull, que es el arte grande, se llama arte combinatoria también, por la combinación de agujeros, y lo han pasado, uno de ellos, al Assembler, sistema Assembler, y otro al Cobol, y después de darle a la informática toda la información de Ramón Llull, aprieta la tecla que toca y sale la respuesta. O sea, han informatizado el sistema de Ramón Llull, siguiéndolo, es decir, que realmente es informática, sin que lo supiera el maestro, que intuición, en el siglo XIII, pone las bases de la informática, que funciona perfectamente. El primero que lo vio, bueno, el primero que lo vio de lejos, pero no intuyó bien, fue el cardenal Nicolás de Cusa, en el siglo XV. Pero el que lo vio ya de verdad fue el gran Leibniz. Leibniz es un admirador de Ramón Llull. Y yo quisiera que además, si ustedes tienen tiempo, habrán oído hablar de el principio esperanza de Bloch, Ernst Bloch, el comunista judío. El principio esperanza, si ustedes ven el volumen segundo, bueno, yo lo tengo en alemán, das Prinzip, hop, nunc, como habla de los pensadores medievales, sale Ramón Llull, fíjense los alemanes y conocen cosas, y les digo una serie de páginas muy bonitas, y dice, que yo lo que recuerdo es, Ramón Llull es el inmortal inventor de una máquina de pensar. Plas, perfecto. Es el inventor de una máquina de pensar, como la computerización de hoy es una máquina de pensar, es una información y un proceso. Yo no sé de informática, pero sé que estos dos de Berlín están entusiasmados con Ramón Llull, porque las bases son estas. Así que fíjense por dónde un despistado medieval laico, además, puso las bases de la informática que hoy manejamos. Bueno, esto es a tipo de información. ¿Y qué es todo esto? Pues el arte general, o el arte de encontrar verdad, o el arte combinatoria, que son desgloses de lo mismo, corresponden a esta pregunta. ¿No habrá un lugar en el hombre desde donde se puedan ver las divergencias y al cual conduzcan las divergencias? El partido de la religión, ¿se acuerdan? De esto estamos hablando, los sabios y el gentil. Y sí, y él dijo, estas son las razones necesarias. ¿Qué significan razones necesarias para Ramón Llull? Son aquellas razones, por tanto, argumentos, diríamos hoy, mejor que razones, pero se entiende muy bien en castellano, ¿no? Las razones del Quijote. Son aquellas razones, aquellos argumentos que, bajando muy abajo, en todo hombre son comunes. Por eso se llamaban necesarias, no necesarias, y en esto se equivocó Aymerica, el inquisidor, dijo, o sea, que hay unas razones necesarias, necesariamente Dios existe. No entendió nada. No son necesarias trascendentales, son necesarias humanamente. Es decir, hay algunas razones comunes al hombre de todo lugar y de todo tiempo, razones, las cuales necesariamente, razones necesarias, todo hombre debe aceptar si es hombre. Y Ramón Llull dice, sí que existen, sí existen. La cosa es llegar a ellas. Y ahora verán, otra vez vuelvo a lo mismo. Partamos de esta base y verán lo que él llama la iluminación. Ramón Llull nunca creyó que él hubiese inventado este sistema, sino creyó que esto fue una iluminación. Él pasó unos días en un montículo que hay junto al Gaida, el bosque, en Palma, y allí dice él que recibió, bueno, le apareció una luz y un ángel, y le inspiró. Y de golpe vio, es una intuición, una iluminación, de golpe vio todo su sistema. Y se puso a escribir. Y escribió tanto que, ahora ya no es de él, esto ya es leyenda, escribió tanto que se le terminó el papel. Pero como el raudal y el caudal de fuerza, de inspiración era tal, siguió escribiendo en una, en un lentisco, en una mata. Por eso en Randa hay la mata escrita, existe. Lo que pasa es que es un, por eso es un virus que se le come las hojas y no la mata. Y es, las hoquitas de la mata, del lentisco, están escritas, ilegiblemente, pero están, como con un lápiz, con un punzón, así un poco comiditas. Y sigue la mata años y años, esto siempre es visible, existe la mata. Pero la leyenda dice, y en esto traduce un poco la mentalidad de Ramón, yo no he inventado nada. Fue un caudal de luz que me inundó, y me puse a escribir, e inventé el arte grande, o el arte combinatoria. Esta combinatoria, esta iluminación, consiste en esto. Los hombres divergen en muchas cosas, pero debe haber un lugar común en los hombres. Debe haber unas razones comunes para todos los hombres. Es decir, unas razones que, manejadas como toca, necesariamente convencen. Razones necesarias. No se trata de Dios ni de ángeles, se trata del hombre. Y como habla de religiones, pues, ha de haber unas razones, que igualmente conventan al judío, al musulmán, y al cristiano. Es como el libro del gentil, es el prólogo de lo que vendrá después. Hay un lugar en todo hombre, donde lo que dicen las religiones, es verdad para todo hombre. Claro, sería el cogollo, de que hablamos tantas veces, que el hombre lleva. Claro que después, superficialmente, serás musulmán, o judío, o cristiano. Pero hay un cogollo, donde si yo logro alcanzar, todos dicen que sí. Razones necesarias. ¿Y cuál es este cogollo? Pues, la lógica matemática. Ala. Esta. Naturalmente. Haces unas combinaciones, y el resultado es indiscutible. Pues ya está. Y de hecho, hoy en día, la informática es indiscutible, ¿verdad? Se puede equivocar, pero es indiscutible. Ta, 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 y sale. Sale. Ya está. Y vas al aeropuerto, y dicen, no está usted en la lista, en la pantalla. Pues estás apañado. Ya está. Es la verdad. Es la verdad. Y si logras meterte en la pantalla sin pagar, viajas. No, no. Es que no hay problema. Es la informática. Son las razones necesarias. Curiosamente, estas razones nos convencen hoy. Bueno, a veces no, pero nos convencen a todos. Bien. Este es el cogollo de Ramón Llull. Esta es la gran iluminación de Ramón Llull. Y la obra, digo que se llama Ars Magna, el arte grande. Arte significa el truco, el arte, el arte grande. Ars Generalis, después lo rehace constantemente. O también, el arte de encontrar la verdad. Encontrar, a veces hay combinaciones, encontrar la verdad. O también, la... Bueno, también hay un senso cabalístico, habló mucho el de la cábala. También es una forma de encontrar verdad. Y después, Ars Combinatoria. En síntesis, pues, ya no digo cosas nuevas. Todo esto que digo ahora, ya es de última hora y es de... del Raimundus Lullus Institut de Friburgo. Los... Bueno, los que trabajan en el Raimundus Lullus son todos, la mayoría, son teólogos, la mayoría catedráticos. Es curioso, ¿eh? Fíjense, fíjense qué importante, que Ramón Llull, siendo un seglar medieval, está siendo publicado en su obra latina por catedráticos de teología que le admiran en el siglo XX. Y es un laico medieval. Es curiosísimo el tema. Bueno, y los alemanes, desde luego, no les habla a Ramón Llull porque le adoran, se caen de rodillas. Es en España donde no le conocemos. Hay una doble culpabilidad. Primero, que en España no nos hemos preocupado de pasar al castellano la obra de Ramón Llull que es o latina o catalana o árabe. El castellano no lo hablaba ni lo conocía Ramón Llull. Eso por un lado, ha habido una negligencia de parte del lulismo, de la escuela lulística que no ha cuidado de traducir. Pero en segundo lugar, hasta ahora, ha habido una inapetencia en toda España, incluso en Mallorca. Ramón Llull empieza a ser conocido entre nosotros. Una, voy a soltar una malicia ahora. Cuando yo entré en el círculo de Friburgo, me llamaron justamente porque, es que Ramón Llull escribe en catalán, digo, escribe en latín, la obra latina, pero piensa en catalán. Esto quiere decir que hay muchas expresiones latinas en Ramón Llull que no tienen sentido en latín. Y si no sabes catalán, no las entiendes. Los alemanes, que se dieron cuenta, pero se metieron en el lío, dijeron, oh, este hombre escribe en latín, pero piensa en catalán. Hay que buscar un catalán, aunque sea tonto. Y lo buscaron. Y así entré yo allí, ahí dentro, y estoy ahí. Pero, la malicia es la siguiente. Me dijo Stegmiller, tenemos dinero, y tenía mucho, pero sería bueno que España estuviera representada en la edición crítica latina de Ramón Llull que será un monumento mundial, como lo está haciendo ya. Bueno, la Brepols es la mejor editorial de textos medievales del mundo. Y lo publican, y además, la Brepols está contenta porque tienen la colección Corpus Christianorum y vendían poco. Y desde que publican Ramón Llull, venden como Rosquillo. Están las universidades del mundo, compran todas. Ha salvado, o sea que Ramón Llull ha salvado la edición del Corpus Christianorum de textos medievales. Están contentísimos y editan muy bien. Se dedican, como los libros son grandes, no he traído ninguno, pero la edición es magnífica. Es un orgullo. Bien, pues me dijo Stegmiller, convendría que tú vengas a Freiburg y pídele al gobierno español que te dé una beca y que estés en Freiburg y así pondremos en la edición con colaboración del gobierno español. Y se la solicitó por dos veces, creí que la primera vez se habían equivocado. por dos veces y cabe contestar muy rápidamente. No procede. Ya está. No eran los socialistas, la malicia va contra otro régimen. Por eso hace 30 años, ustedes calculen, eran los tiempos de Alfonso XIII o por ahí. Y así se terminó. Desgraciadamente, así se terminó la colaboración de España en la obra Ramón Llull. No hay ninguna. Ninguna. Ramón Llull, que es un español, o por lo menos un catalán, los catalanes son españoles, un español, pues es editado absolutamente 45 volúmenes por Alemania y siguen pagando los alemanes. Me acuerdo cuando Stegmil le presentó el primer volumen de la colección de que estoy hablando, lo presentó a toda la universidad, así, abarrotada de estudiantes y de profesores y dijo, este libro, el primer volumen, que decía él, el primer volumen de las obras latinas de Ramón Llull que esperamos que tengan treinta y cuantos, dijo él entonces, ahora ya digo que son cuarenta y pico, este volumen cuesta quince mil marcos. Entonces, cuidado, hace treinta años, ¿eh? Quince mil marcos significa toda la preparación de cinco años de Stöer recogiendo material. Ahora ya no cuesta tanto, pero se venden a doscientos dólares el volumen y no se gana nada. Bueno, sigue pagando, pues Alemania, es curioso y es triste que España no tenga parte en esta edición y no la tendrá, ya no, ya no la admitirían, aunque lo pidieran, bueno, quizá a nivel diplomático se logrará, pero no interesa, no hacen ninguna presión porque el dinero ya es suficiente y ya no pasa nada. Eran de tal categoría estos alemanes de aquel tiempo que las becas de la Deutsche Forschungsgemeinschaft cubrían todo, no solamente los viajes sino que me acuerdo que una de las obras que yo edité tenía, el manuscrito estaba en la Nacional de París, pero resulta que la fotocopia, la cinta que había hecho Stöer o había hecho Hacer, esto no lo sé muy claro, habían invertido las páginas, es decir, estaba desordenada, que fotocopiaron, saltaron y volvieron atrás pero las páginas no estaban paginadas, entonces no había forma de aclararse, claro, una cinta, tú vas leyendo por páginas pero ten en cuenta no están paginadas y no están ordenadas, me volví loco y le dije al profesor hay que ir a París a ver, como quieras, y estuve pues a lo mejor medio año volando de Stuttgart, en Freiburg, no hay aeropuerto, de Stuttgart a París y volviendo todos los fines de semana, todos los fines de semana para compáginas, bueno, para copiar, yo por mi cuenta, todo el tratado del ser de Dios de Ramón Llull tal como está en el electorium de la Nacional de París, lo digo porque había mucho dinero, mucho dinero y gracias a Dios se puede continuar así, lo decía porque los alemanes admiran a Ramón Llull y vale la pena, en España no le conocemos pero no por culpa de Ramón Llull que sea un enano, sino por falta de información y por falta de interés a nivel incluso como digo de gobierno que dice no procede cuando se trata de la edición de Ramón Llull no hay interés, ahora empieza a verlo y como ya han tomado cartas en el asunto de la edición pues todo el mundo, Moscú tiene colaboradores temporales en la edición pues desde que esto ha tomado volumen sí, ahora Ramón Llull es admirado y aceptado, yo tengo que decir que cuando hablo en palma del tema no lo hago con mucha frecuencia lo más difícil es convencer a los mallorquines de que no estamos haciendo propaganda claro, no hay profeta que sea bueno en su patria y entonces pero Ramón Llull pero de verdad que pero hombre que es que lo queréis ahora canonizar pero por Dios Ramón Llull es el seglar más grande de la historia cristiana sin duda y como pensador religioso pues el más sorprendente si no es más grande no tendrá la incundia de Tomás de Aquino pero el más sorprendente de toda la historia del occidente no es alabanza es que te quedas corto y pequeño y habría que superar de una vez esta barrera que nos impide acercarnos a él como con admiración lo que acabo de decir es lo que yo sé decir se podría decir infinitas cosas de este hombre singularísimo 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 no no Gracias.